La Copa del Mundo Es un lujo que puedan contar el Leganés, una ciudad con mucha historia deportiva, que pueda tener un hito aquí como la Copa del Mundo, que al final lo que se busca es que los chavales se consideren importantes por tener la Copa del Mundo aquí. Quisiera felicitar al Club Balomano Leganés por esta iniciativa de la presentación de la nueva temporada y el hecho de traer aquí la Copa del Mundo de Balomano y presentarla a los chavales de las escuelas. Cuando empecé a jugar a Balomano fue cuando ganamos la primera Copa y lo que a mí me transmitió esa Copa quería que lo sintieran esos niños con esta hora conseguido, que vean que el Balomano en España es grande y que están participando en un mundo muy bonito y que tienen que seguir, que quiero que esta Copa les motive, que es lo que pasó conmigo. Me da mucha envidia que estas escuelas, que yo soy de Pinto, no soy de aquí de Leganés y no tuve la oportunidad que están teniendo ellos de poder formarse en la categoría base y formarse correctamente. Entonces eso básicamente lo que quería transmitirles es que aprovechase la ocasión, que se sintiesen privilegiados por vivir donde viven y que aprovechase en cada minuto que tengan la oportunidad de estar jugando a Balomano. El Balomano en Leganés, fundamentalmente es Balomano, voleibol y baloncesto, los tres grandes deportes de nuestro municipio. Efectivamente el Balomano nos ha cosechado grandes éxitos para nuestra ciudad. He visto otras escuelas de otros clubes y hay clubes mejores, pero la mayoría tienen un nivel más bajo. Yo creo que somos muchos padres, muchos entrenadores, muchos jugadores que estamos involucrados con los niños pequeños y eso se nota, se nota la calidad del trabajo de las escuelas. Al final esto es lo bonito, trabajar con niños. La élite está muy bien, pero todo se cueza aquí en la base.